Muy buenos días a todos. Es espectacular que estéis tantos aquí después de las noches que hemos pasado. De verdad, os agradezco un montón que estéis aquí, pero creo que merece la pena. Creo que merece la pena porque estamos con María Sefidari. Si os soy sincero, María Sefidari es la presidenta del movimiento Wikimedia, que tiene muchos proyectos que normalmente utilizamos de todos estos proyectos. Probablemente todos utilicemos alguno de ellos todos los días. Si os soy sincero, hasta que Yolanda, la reportera gráfica, se puso en contacto conmigo, yo se había oído hablar de María. Sabía quién era, pero no le ponía cara. Seguro que había leído alguna entrevista en el diario .es, en Hoja de Ruter, algún sitio de estos, pero no le ponía cara. Y creo que no somos conscientes de lo importante que es tener a una mujer y a una madrileña en un puesto tan representativo a nivel internacional. Creo que todos deberíamos saber quién es María y qué es lo que está haciendo. En estos días, entre bar y bar y entre cena y cena, María me ha transmitido calma, sinceridad, conocimiento, activismo, buen rollo y todo libre al alcance de todos. Y vamos a tener la suerte de tener hoy aquí a María con nosotros para charlar con ella y para aprender un poquito más con ella. Como siempre hago, prefiero que os presentéis vosotros mismos y nos contéis quién es María y qué hace que te impliques en este movimiento Wikimedia. Muchas gracias, Óscar, por esa presentación. Bueno, pues como dices, yo soy madrileña, soy psicóloga de formación, estudié en la Complutense y es en el último año de carrera, finales de 2005, principios de 2006, que entro en la Wikipedia en inglés y empiezo a realizar una contribución en un artículo cualquiera. Y alguien me intenta revertir esa edición. Yo, que soy bastante persistente, empiezo a interesarme porque mi colaboración es admitida, empiezo ese proceso de debate de qué hace falta para que una… Sí, soy un poquito bajo, ¿no? Sí, lo voy a poner en el otro lado, ahí. ¿Mejor? Vale. Me empiezo a interesar por el proceso de creación y de contribución en los artículos y antes de que me dé cuenta, pues ya estoy medio enganchada al proceso de incorporar información. Yo empecé en la Wikipedia en inglés porque pensé, bueno, voy a mejorar el inglés, aprovechando un poquito, bueno, vamos a practicar, ¿no? Pero no tardé mucho en darme cuenta del potencial de la herramienta. En aquel momento yo pensé que en la Wikipedia en español había muchas lagunas de contenido. Faltaba mucha información, la que había no estaba… no era demasiado sólida. Y entonces creo lo que se conoce como un wikiproyecto, es decir, dentro de la Wikipedia, es crear un proyecto que se dedica a una temática específica. En este caso creo el wikiproyecto LGBT y nos juntamos un grupo de personas para mejorar artículos y crear artículos de una temática que realmente estaba muy abandonada. Faltaba mucha información, la información que había estaba bastante sesgada, había mucha información que tenía que ver con los puntos de vista religiosos, pero que faltaba información científica, faltaba información social y nos dimos cuenta que era la oportunidad de hacer cierto tipo de activismo. Es decir, vamos a contar nuestra historia, vamos a contar la historia que normalmente pues ha faltado en enciclopedias tradicionales, que ha faltado en los medios más tradicionales. Y es un éxito, es un éxito. Creamos cientos de artículos, artículos de mucha calidad, porque también nos damos cuenta de que hay ciertas resistencias a este tipo de contenido y entonces los artículos tienen que estar muy bien hechos, tienen que tener una calidad que esté por encima de lo normal. Pero ahí sigue siendo editora única y exclusivamente. Ahí soy editora, pero a partir de ahí, viendo ese proceso de colaboración interna online, varios de nosotros decidimos por qué no podemos llevar esto afuera, por qué no lo podemos llevar al mundo offline, traer a más gente. Esta misión de sumar al conocimiento humano de contribuir, por qué no podemos hacer algo que promocione esta visión, para que venga todavía más gente a contribuir. Y entonces fundamos Wikimedia España. Yo fui socia fundadora de Wikimedia España y la primera vicepresidenta. Y la idea era eso, dar a conocer en España cómo se puede contribuir a Wikipedia, cómo se puede participar, el perder un poco ese miedo a la página en blanco. La creación de la organización fue todo un proceso de aprendizaje y fue un proceso de aprendizaje que a mí yo me quedé con la idea de qué poderoso es esto de conseguir que la gente se pueda juntar para poder promocionar los proyectos, el poder promocionar el conocimiento libre, la creación y preservación de sus respectivos conocimientos alrededor del mundo. Había un comité en la Fundación Wikimedia, que es el que se encarga del reconocimiento de estos grupos, de estas organizaciones alrededor del mundo. Y entonces yo me presenté para participar en ese comité, para ayudar a que los grupos, a las personas se organizaran en distintos puntos del mundo, para poder realizar esa misión de promoción, de animar a la gente a contribuir, de que se organizaran y salieran proyectos. Y a partir de ahí, en la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia se habrá un proceso de candidaturas, que en nuestro caso tiene la particularidad de que el proceso de selección incluye una consulta comunitaria a nivel global, en la que participan miles de personas de todo el mundo, y yo presento mi candidatura y soy elegida. Y así acabo en la directiva de la Fundación Wikimedia. ¡Qué maravilla! Yo conozco otros sitios que se eligen de otra manera, suele ser más... Sí. No suele ser... Pero está muy bien. Tenemos esa particularidad, sí. Tenemos una particularidad aquí. Pero vemos un poquito el vídeo que querías presentarnos para que conozcamos un poquito. En general es un vídeo de un minuto o 40 segundos aproximadamente, para que veamos en conjunto qué es Wikimedia. Porque Wikimedia no es solo Wikipedia, sino es, digamos, el estandarte si es Wikipedia. Pero así nos hacemos un claro concepto de lo que es. Juan Ángel. Gracias. Almost 80% en Ghana, they have never heard of Wikimedia before. We have a huge list of languages that we've been addressing. You know, from Arabic, Hungarian, Czech, Hindi, Swedish, Russian. Bonjour madem jedeth lado determined about zac. Hi, Premier Angeles. We can't have it. Bueno, pues sin duda es un proyecto que ha cambiado nuestras vidas. Yo no sé si vosotros podríais ya vivir sin Wikipedia. Yo, entrevista que tengo aquí, tengo que pasar primero con Wikipedia, como soy un periodista muy estricto, luego lo compruebo por diferentes fuentes. Pero Wikipedia es una de las principales fuentes donde vamos. Como vemos, el movimiento Wikimedia no es solo Wikipedia. Si quieres podemos nombrar qué más cosas hay dentro de ese movimiento y luego nos centramos en qué es un wikipedista, cuál es su labor, qué es lo que hace, cómo se registra, si hay que registrarse, qué es lo que hace toda esta comunidad, para que nosotros podamos acceder a un conocimiento libre. Claro. Es verdad que Wikipedia es el proyecto más conocido, pero existen otros proyectos Wikimedia. Por nombrar algunos, Wikimedia Commons, es el repositorio multimedia libre más grande del mundo, donde hay vídeos, audios, archivos, multimedia. Tenemos Wikidata, que aspira a ser la base de datos libres más grande del mundo. Es un proyecto relativamente reciente, todavía se están incorporando gran cantidad de datos, pero el potencial es muy grande, el potencial es muy grande para que la gente pueda jugar y cruzar esos datos, pueda realizar investigaciones, pueda descubrir patrones, pueda realizar periodismo de datos, y que esto esté al alcance de todo el mundo. Hay proyectos menos conocidos, pero todos comparten esta premisa de la participación es... cualquiera puede participar, es decir, ni siquiera hace falta registrarse una cuenta. Es más cómodo porque te permite interactuar más fácilmente con otras personas, pero no es imprescindible. Cualquier persona puede participar en cualquier proyecto Wikimedia. Vale, perfecto. Y entonces, ¿la labor del wikipedista es, en concreto, montar esos proyectos o editar otros que ya haya? Sí, es decir, el wikipedista puede ser quien aparece a corregir errores menores, una coma o unos tipos, bueno, eso me ha salido un poco en inglés, unas erratas, o también quien viene y crea un artículo, quien contribuye solamente un párrafo, es decir, hay gente que a veces solamente colabora con imágenes y eso es fantástico. Así también podemos ilustrar los artículos. Como Yolanda que colabora con imágenes ahora. Vale. Sí, sí, no, continúa. Lo importante y a donde queremos llegar es, generalmente, entendemos que las personas son consumidoras pasivas de conocimiento y de información. Lo que nosotros intentamos promover es que los ciudadanos y ciudadanas sean participantes activos en la creación y la preservación del conocimiento. Vale, probablemente lo entendamos con algunos ejemplos. ¿Tenemos algunos ejemplos que nos puedan mostrar el funcionamiento del movimiento y de la herramienta? Sí, tenemos muchísimos ejemplos alrededor del mundo. Puedo hablar, por ejemplo, de Wikimedia Argentina. En Wikimedia Argentina han estado trabajando en los últimos años en un proyecto que llamaron Wikileza, por aquello de los crímenes de lesa humanidad, que se enfocaba al tema de los derechos humanos y el abuso de los mismos durante el periodo de la Junta Militar en Argentina. Este trabajo tan crítico, luego lo renombraron a Wikiderechos Humanos, de hecho acaban de tener una conferencia de derechos humanos ahora en Buenos Aires, ha sido replicado o está a punto de ser replicado en otras regiones de América Latina, donde también han pasado por situaciones similares. Esto ha llevado a que precisamente el mes pasado la Fundación Wikimedia firmó un convenio con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para poder promover la creación de contenido relacionado con los derechos humanos, el asegurarnos de que no tengamos esas lagunas y que podamos crear y preservar ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, te puedes seguir dando ejemplos. Este es un gran proyecto. Sí, me gustaría algún ejemplo más. Sobretodo que también creo que hay ejemplos que tienen que ver con mujer, que son muy interesantes también, pero mejor que tú, a nivel internacional, ahora no conoce nadie mejor que tú, ¿qué ejemplos son los que más nos pueden llegar? ¿Y qué ejemplos son los que al mismo tiempo pueden cambiar un poco la Wikipedia también desde dentro? Sí, tenemos muchos ejemplos de gente que ha estado trabajando el tema de la brecha de género, el tema de la diversidad. Por ejemplo, en México, Wikimedia México, creó el concepto en 2015 de editatón, es decir, el realizar unas actividades enfocadas a, por un lado, aumentar la participación de las mujeres editando Wikipedia y aumentar el contenido de biografías de mujeres en los proyectos en sí. Este proyecto además recibió el premio Frida hace un año y ha sido replicado en varios países de habla hispana, en Argentina, en España, en Chile, con mucho éxito. En España tenemos dos casos, tenemos el caso de Wikimujeres, que sigue la misma línea de promover que haya más mujeres participando, promover que el contenido se redacte con perspectiva de género. Sabemos que en muchas ocasiones a veces se replican esos patrones de describir a las mujeres en función de sus relaciones con los hombres. Son esposas de, madres de, hijas de, mientras que a los hombres se les describe en función de sus logros. Entonces, el intentar corregir ese sesgo es uno de los enfoques que ha realizado Wikimujeres. Wikiesfera también en España ha estado trabajando mucho el tema de la brecha de género, realizando editatonas de temáticas específicas, mujeres informáticas, mujeres científicas. Por un lado, mapeando qué es el contenido que nos falta e intentando traer a expertas que hablaran sobre esos temas para intentar cubrir de nuevo esas lagunas. Sí, es verdad que hay algunas lagunas en ese aspecto, pero lo bueno es ponerse manos a la obra para poder solucionarlas, que es lo que se parece que se está haciendo desde el movimiento Wikimedia. Por lo tanto, ¿cuál crees que son los desafíos actuales que tenemos dentro de este movimiento? Me has hablado ya de algunos. El de género, sí es cierto que tú ves, lo hablábamos el otro día, ves en Wikipedia George Clooney y ves a su esposa, es su esposa. Entonces, con eso hay que ir cambiándolo, pero es una de las partes. Supongo que hay algún desafío más dentro del movimiento. Es decir, evidentemente, el de la brecha de género es uno que nos preocupa. Dependiendo del estudio que uses, menos del 16% de personas que participan en Wikipedia son mujeres, lo cual no es bueno. Es decir, las mujeres son la mitad de la población, esos números deberían ser mucho más altos. Y luego, el tema de las biografías de mujeres. En la Wikipedia en inglés son alrededor del 18% del total de biografías. En la Wikipedia en español, un poquito menos del 20%. Y eso requiere iniciativas específicas. Pero no es solamente el tema de la brecha de género y esos sesgos que hemos comentado. También nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un desafío es el tema de las lenguas. Entonces, pongamos, por ejemplo, la lengua árabe. Es la sexta más hablada del mundo, con más de 300 millones de habitantes. Y, sin embargo, menos del 1% de todo el contenido de Internet está en árabe. Menos del 20% de la gente que habla árabe habla un segundo idioma. Es decir, estamos hablando de 240 millones de personas que apenas pueden, que no pueden participar, acceder al conocimiento en su propio idioma, no pueden compartir y no pueden contribuir. Lenguas indígenas. Exactamente lo mismo. Esos son unos desafíos que tenemos que saber que existen y tenemos que afrontar. Y, por supuesto, el tema de las tradiciones orales. ¿Qué hacemos con ese conocimiento oral? Sabemos que Wikipedia está muy basado en el conocimiento escrito. ¿Por qué? Porque también venimos de una perspectiva occidental, académica, en la que lo fiable es aquello que ha pasado por un proceso de verificación por pares, por escrito, etc. Pero tenemos culturas enteras que se basan en la tradición oral. ¿Cómo conseguimos incorporarlas de una manera que podamos decir que ese contenido es fiable para que no se pierda? Y luego, por supuesto, un desafío que es relativamente reciente, pero que sí notamos que va más, es el tema de la censura desde los gobiernos. Recientemente… ¿Censura sobre los contenidos? ¿Censura sobre los proyectos? ¿O sobre los wikipedistas? ¿Cuánta gente sabe o tiene idea de que en Turquía Wikipedia está bloqueada? No se puede acceder a ningún proyecto… ¿Alguien lo sabía? ¿Que en Turquía Wikipedia está bloqueada? Esto sucedió, hace relativamente pronto, cuando… Yo sí, porque me lo dijiste ayer. Cuando el cambio de gobierno, ¿verdad? Y entonces nosotros, desde la Fundación Wikimedia, presentamos una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mes pasado expeditaron nuestra solicitud, porque también se está tomando conciencia de que esta es una dirección, el tema de la censura, que va más. Entonces, el cómo hacer la defensa de que lo que es libre permanezca libre, desde luego es uno de los grandes desafíos, quizá no solamente para nosotros, sino para todo el ecosistema del conocimiento libre. Vale, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿cuál sería el futuro entonces del movimiento Wikimedia, incluyendo dentro de ello Wikipedia? ¿Y cómo estará este conocimiento libre, seguirá siendo libre y accesible en el 2030, 2040 o algo similar? ¿O gobiernos como Turquía van a ser capaces de hacerse con las herramientas y quitarnos absolutamente todo el acceso a este conocimiento? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a imaginar por un momento que la red, en lugar de ser esta red donde hay documentos dispersos, se convierte en una red de datos, de recursos, de conceptos interconectados. Imaginemos que tenemos a universidades, museos, bibliotecas, instituciones culturales que están creando e interconectando toda esta red de datos. ¿Qué preguntas podríamos hacerle a este corpus? ¿Qué podríamos descubrir de esta red de datos? Ese es nuestro objetivo. En 2030 Wikimedia quiere convertirse en la infraestructura esencial del ecosistema del conocimiento libre. Sabemos que hay una serie de desafíos que hemos comentado, el tema de la representación, de la inclusión, el tema de los idiomas, pero esa es la dirección estratégica en la que queremos estar. ¿Qué es lo más importante que podemos aprender de movimientos como Wikimedia desde el punto de vista filosófico? Desde el punto de vista filosófico. Digamos, no como la herramienta, el wiki en sí está ahí, lo puede utilizar cualquiera, está en software libre, es una herramienta, pero ¿qué es lo que deberíamos aprender como sociedad de lo que tenemos ahora mismo con Wikipedia? Porque parece que no lo valoramos porque lo tenemos ahí, pero si en algún momento ha desaparecido, como ha desaparecido, yo lo he echado de menos, porque no tenía el acceso a esa ventana de conocimiento. Alguien me dijo una vez que Wikipedia era como el oxígeno, que das por hecho que está ahí, pero que cuando no esté ahí lo vas a notar. Y creo que tenía bastante razón. Yo creo que lo que otros grupos, otros movimientos pueden aprender, humildemente lo digo, de nosotros es el tema de la colaboración. Por ejemplo, para el proceso estratégico en el que estamos, que acabo de mencionar, Wikimedia 2030, lo que hicimos fue conseguir que cientos de voluntarios de todo el mundo proporcionaran sus opiniones sobre dónde deberíamos ir como movimiento en 2030. Tomamos el tiempo necesario para que esas colaboraciones, esas aportaciones se solidificaran, que se convirtieran en clústeres y durante el último año hemos tenido a voluntarios y voluntarias en nueve grupos temáticos que van desde la defensa de lo abierto que hemos comentado a la distribución de fondos, a la diversidad, etcétera, trabajando en una serie de recomendaciones para determinar a dónde vamos a ir en 2030. Se han hecho más de 39, me parece, salones estratégicos en más de 33 países, hemos invitado a gente de otros movimientos, gente que tiene ese expertise en otras áreas para que vinieran y nos ayudaran en ese proceso. La idea de que todos podemos colaborar, todos podemos participar para determinar a dónde queremos ir en el futuro. Esa participación activa de la ciudadanía, para mí me parece que es algo muy potente y que es algo que es difícil, se puede mejorar y se puede iterar continuamente, pero que vale la pena intentarlo. Si te tienes que equivocar, por lo menos equivócate preguntando a la gente, intentando incorporar esas ideas, ese conocimiento que puedan tener e intentemos construir el futuro entre todos y todas. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Como Wikipedia, para mí Sony 37 es como el agua, la luz o el teléfono, creo que habrá muchas preguntas y voy a dar paso para que podáis. ¿Queréis preguntar? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no sigo yo sin ningún problema. Vale, si hay pocas preguntas, no hay problema. Si hay muchas preguntas, Mauricio me deja la botella de agua. Adelante. Y con los datos estadísticos que se manejan, hay muchísima gente que usamos o que vemos o que navegamos por internet, pero estamos así, ¿no? Viendo. Pero realmente que se impliquen y editen y colaboren, pues es mucho menos. ¿Ese es un reto? ¿Qué porcentajes hay de personas que realmente editan y colaboran de verdad en Wikipedia? Es una pregunta muy buena. ¿Cuánta gente aquí consulta Wikipedia de manera más o menos regular? ¿Cuánta gente aquí edita Wikipedia? Bueno, hay una docena de personas. Muchas gracias. Y muchos tienen bitcóin que editan Wikipedia. Ahí hay una correlación. Hay una correlación ahí. Habrá que estudiarlo. Absolutamente de toda la razón. Es verdad, hay mucha gente que consulta... Bueno, somos la quinta página web más visitada del mundo, pero luego no da ese paso siguiente a colaborar. Porque tenemos varias teorías. Es decir, una de las que a mí más me gustan o me parece que tienen más de cierto es que muchas veces la gente no se cree que sea capaz de escribir la historia. Es decir, en el pasado, durante toda la vida, la historia la escribían las élites, la escribían los vencedores, la escribían los grandes académicos de Europa o de Norteamérica. Y muchas veces nos encontramos, cuando hacemos eventos, gente que realmente no se sienten cualificados o capacitados para poder escribir la historia. Nos dicen, ¿quién soy yo para escribir la historia? Todo el mundo puede colaborar. Es decir, todo el mundo... No hace falta ser el gran experto o la gran experta en un tema para poder atreverse a añadir un par de líneas, un párrafo o crear un artículo. Y ese es un cambio de mentalidad muy potente. La idea de que cualquiera puede participar en la creación y en la preservación del conocimiento es una idea radical. Es una idea que todavía no la hemos incorporado del todo. Pero es un poco también como el miedo a la página en blanco. Una vez empiezas, te enganchas muy rápidamente. Tiene una parte muy profunda también de activismo. Aquellos grupos que históricamente han sido invisibilizados o que, por las razones que fuera, su conocimiento ha sido un poco más marginado o ha sido más apartado. Tienen muchas más ganas de colaborar. Tienen una oportunidad histórica para que ese conocimiento esté presente y esté visible para todo el mundo. Y eso en cuanto a la gente toma conciencia de ello, no hay vuelta atrás. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias. Ustedes traen el agua. Justo hace un momento decía si había una correlación entre Bitcoin y la participación en Wikimedia. Y se me ocurre una pregunta que a lo mejor entre el ponente anterior y tú podríais responder. El ponente anterior hablaba de que parte del valor de la criptomoneda venía de su escasez y que por lo tanto es exclusivo, excluyente. ¿Supone para vosotros un reto o hacéis algo para dar a conocer el valor de lo que es público? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos en general? ¿La sociedad entiende el valor de lo que es público y por lo tanto no puede ser exclusivo? Nosotros intentamos promover eso precisamente. Es una gran pregunta. Nosotros consideramos que los proyectos Wikimedia, que Wikipedia es un bien común. ¿Qué quiere decir esto también? No nos interesa ser un oasis en Internet cuando el resto se va convirtiendo en un desierto porque hay cada vez más, digamoslo de manera diplomática, más consolidación de grandes plataformas. Y es más difícil que pequeñas plataformas puedan surgir. Y bueno, Wikipedia se basa de fuentes secundarias. Si hay menos fuentes secundarias, si existe más censura, si existen muchos más impedimentos o barreras para que esos grupos o esas plataformas puedan surgir, al final lo vamos a notar. Nosotros creemos que el acceso al conocimiento libre es un derecho humano. Entonces, nos interesa mucho promover que es un bien común. Necesitamos que la gente nos ayude. Esas campañas de donaciones que a veces pueden parecer un poco intrusivas lo lamentamos. Necesitamos las donaciones, pero que están también basadas en esa idea de que mucha gente done 10 euros en lugar de tener a muy poca gente que done mucho dinero. Para que no haya esas relaciones de percibida dependencia. Sí que nos interesa, como digo, promover que la gente nos considere un bien común, porque yo creo que lo somos. No hay muchos sitios a día de hoy que sean muy similares. Desde luego, dentro de las 10 páginas web más visitadas, nosotros somos el único sin ánimo de lucro. Y, como digo, nos gustaría que hubiera más. Que hubiera mucho más, que el ecosistema del conocimiento libre fuera mucho más rico. No se trata solamente de sobrevivir, se trata de prosperar. Sí, pero es cierto lo que dices. Digamos, hay grandes nodos por los que pasa la información. Yo soy menos diplomático, son Facebook, Google, Amazon y demás familia. Y sí es verdad que toda esa información pasa por ahí. Entonces, ¿eso no puede llegar a ahogar un poco proyectos que se basan en el conocimiento libre? Porque esos ámbitos de censura van a estar siempre ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos la neutralidad de la red se ha ido abajo. Si esto sucede, podría pasar que yo cuando me conecte desde Wisconsin a Internet, la página de Wikipedia no me cargue o sí, dependiendo de lo que decida ATT y cosas similares. Entonces, digamos que son peligrosos que tenemos que tener en cuenta. Son peligrosos que desde luego tenemos en cuenta. Intentamos anticipar, pero... Vale, perfecto. Adelante. Sí, la edición de Wikipedia y Bitcoin tiene una correlación bastante interesante. Mi experiencia con la edición es que cuando he editado un tema que no era muy popular, ha sido fácil. Pero cuando he intentado editar la página de sobreimpuestos, donde hay mucho material y muchos... Hay una batalla abierta. Es un proceso muy frustrante. Yo sabía que lo estaba haciendo bien, sabía que otra persona lo estaba haciendo mal. e intenté contribuir, pero al final lo dejé, porque no podía luchar esa batalla, no la podía ganar. Mi pregunta es, y a lo mejor nos la puedes comentar, es el proceso de adjudicación para las personas... A ver, mi pregunta tiene que ver con las relaciones públicas, los profesionales de relaciones públicas que manipulan Wikipedia para hacer un blanqueo o para que algo tenga mejor pinta de lo que es. Y sé que hay gente a la que puedes contratar para que haga esto, ¿eh? Gente que tiene un historial, un largo historial y mucho poder, y que te lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lidiáis con este problema? Esa gente que contrata profesionales para que cambie Wikipedia para su propio bien. En primer lugar, siento que no hayas tenido una buena experiencia con la edición. Pero es que es verdad, hay veces que hay personas que se meten en modo de batalla y frustran la edición de otras personas. Sabemos, tal vez este no sea el caso, pero sabemos que en algunos casos existe acoso. También eso tiene que ver con el hecho de que haya menos mujeres editoras. Y estamos trabajando en ello, estamos intentando crear un interno mucho más favorable. La segunda pregunta era... Ah, sí, la manipulación. Cierto. Esto es una gran preocupación. Hemos visto ejemplos en distintos proyectos. Y, bueno, estamos trabajando en distintos frentes. Entonces, por un lado, cuantos más ojos estén leyendo un artículo, más fácil se detectan ciertos patrones. Hay patrones que se pueden detectar de forma más o menos fácil. Se puede detectar cuando alguien está intentando sesgar un artículo. Estamos también experimentando con inteligencia artificial, con herramientas automáticas, para poder prevenir ese tipo de manipulación, como bien has llamado. No te voy a decir aquí los patrones que hemos identificado, pero sí que existen. A veces son muy evidentes. Vemos que hay ediciones... Bueno, esto lo cuento porque es voz populi. Hay ediciones que vienen de ciertas IPs. Por ejemplo, la de una institución. Una institución que está editando artículos relacionados con la propia institución. Y quitan cierta información o blanquean, como lo has definido tú. Y sí, es cierto que es un tema de preocupación para nosotros. Desde el punto de vista del periodismo, voy a hacer una autocrítica de los periodistas. Hola, ¿qué tal estáis? Creo que siempre somos los más listos, los más guapos, los más inteligentes. Y que debemos estar en Wikipedia. Pero muchas veces hay muchos que Wikipedia los considera irrelevantes. Hay muchos irrelevantes que quieren ser relevantes dentro de Wikipedia. Sucede esto. Yo te lo digo porque en el entorno cercano hay mucha gente que sí cree que tiene que estar en Wikipedia. Porque es eso, sobre todo periodistas. Y es que somos algo espectacular. Bueno, vaya por delante que yo respeto mucho la labor de los periodistas. Yo también, yo también, tiene que haber todo. Es verdad que nos encontramos en ocasiones con gente que percibe que tiene que tener un artículo en Wikipedia. Que nosotros normalmente vamos a decir que si no existen esas fuentes fiables secundarias que demuestren que una persona amerita estar en una enciclopedia, les puede interesar más tener una página web o tener un blog y darse a conocer. Porque Wikipedia en realidad no es un sitio para colgar el CV. Pero es a LinkedIn. Claro, hay otras opciones. Entonces, en cuanto una persona se vuelve relevante, hay muchas fuentes que así lo acrediten, entonces sí es más fácil crear ese artículo en Wikipedia. Pero sí hay veces que hay algún irrelevante que dice, yo es que soy muy relevante. El tema de la relevancia muchas veces lo juzga la comunidad. Porque también es verdad que existen algunos casos. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, con lo cual existe menos información. Eso quiere decir que tenemos que aplicar mucho juicio crítico para ver si esas biografías deben ser creadas o no. Y cómo medimos el tema de la relevancia. Pero esos son casos más específicos. Siempre se va a tratar todo caso a caso. Vale, perfecto. No es mi problema porque yo como Espíritu Santo estoy como paloma, no estoy como periodista. Hola. Dale. Pues aquí un wikipedista de 2007. Desde 2007. Y sí quería compartir porque yo tengo la impresión de que a lo largo de los años se ha complejizado mucho la edición en Wikipedia. O sea que en 2007 era básicamente como editar a un Word, le dabas a editar, cambiabas y le dabas a guardar. Y durante estos años se ha ido complejizando tanto a nivel técnico, ¿no? Ahora, para hacer una biografía tienes que primero meter los datos en Wikidata que luego se sincronizan. Como a nivel, lo que hablabais un poco con el debate sobre la relevancia enciclopédica. La burocracia de cualquier organización va aumentando con el tiempo, cada vez hay más normas, tanto de estilo como políticas cambiantes, etc. Y sí que noto que en mi entorno, cuando casi siempre hay gente que intenta escribir en Wikipedia, siempre acaba siendo borrado su artículo, siempre acaba siendo borrada su edición. Entonces, como que la curva de aprendizaje ha ido aumentando. No sé si compartíais análisis desde la Fundación y si teníais ideas para ver cómo solventarlo y facilitarlo. Bueno, es verdad que en esa época de 2007 había tanto por hacer, ¿verdad? Había muy poquitas políticas. Teníamos solamente los cinco pilares, básicamente, y dos o tres políticas más. Políticas son, les decimos, a las normas elegidas y aprobadas por la comunidad. Y cada idioma, Wikipedia en inglés, tiene su propia comunidad, Wikipedia en español tiene su propia comunidad, y así sucesivamente. Yo me acuerdo en esa época, y tú te acordarás también, básicamente estábamos creando las políticas para ver cómo nos organizábamos entre nosotros. Es verdad que todos los sistemas tienen a la complejización. No es necesariamente algo malo, porque también la ausencia de normas o la ausencia de protocolos puede llevar a la arbitrariedad, a que cada persona, por ejemplo, los administradores del sistema, actúen de maneras distintas para borrar un artículo o para proteger un artículo. Pero luego, por ejemplo, hay casos como la Wikipedia en inglés, que tiene miles de políticas y es muy difícil mantenerse al día. Esto no tiene una solución fácil. ¿Por qué? Porque esas políticas las ha decidido la comunidad. También es verdad que, en cuanto al tema de la edición, yo sí que creo que ahí sí se han facilitado las cosas. Nosotros aprendimos a editar con código, con código HTML. A día de hoy existe el editor visual, que hemos notado, que facilita mucho la edición, que facilita que mucha gente, en lugar de tener que pasar por todas esas líneas de HTML, pueda directamente empezar a editar y ver lo que está editando y solamente le da a guardar. Ha habido ventajas y ha habido inconvenientes. Yo creo que es posible que una persona que entre nueva, a día de hoy, sí que se pueda sentir un poco más perdida sobre cómo moverse. Pero para mí, la solución ahí son los grupos y las organizaciones afiliadas. Es decir, todos estos eventos, los editatones y editatonas, todos estos talleres, el animar a que la gente acude a ellos y aprenda a editar en compañía y haya ese acompañamiento, para mí eso funciona, sirve para generar esa comunidad offline y yo creo que tiene mucho que ver con que la gente continúe editando y continúe colaborando. Que es más fácil hacerlo, en lugar de estar en tu casa, solo o sola, intentando averiguar cómo funciona todo, el acercarte a algún evento, y en España tenemos muchísimos eventos en muchísimas regiones, acercarse y pasar una mañana o una tarde en el fin de semana y aprender las bases. Y hay talleres que son semanales, el acudir a esos talleres y hacerse con una idea, y como digo, con ese acompañamiento para evitar esos errores más comunes o esos errores de principiante. Para mí ese es un sistema que funciona. ¿Tenemos más? Sí, María, esto más que una pregunta es una pequeña curiosidad que tenemos aquí mi compañero Carlos y yo. ¿Cuánta es la gente anónima que edita Wikipedia aproximadamente? La mayoría. La mayoría. La mayoría edita anónimamente. Como digo, es una posibilidad que damos. Puede ser más cómodo crearte una cuenta, porque así puedes trabajar más fácilmente. Al fin y al cabo las IPs van cambiando. Puedes trabajar con otra gente más fácilmente. Pero desde luego las contribuciones anónimas son muy destacables. De acuerdo. Muchas gracias. En un momento en el que se juega con nuestros datos tanto, creo que es importante que haya sitios como el movimiento Wikimedia, en el cual no piden tantos datos para participar dentro de los mismos. Listo. A mí me gustaría... Listo. Listo. Dos cositas. Siempre haces... Muy rápidas. No, Jorge. No, no, ya no. No me puedes decir que viene alguien detrás, porque sé que no viene nadie. Uy, ahí te he pillado. Entonces... Sí, pero le hacemos... Sí. Es muy breve. A mí me gustaría saber cómo es el día a día de la presidenta del movimiento Wikimedia, en un día normal y en un día complicado. ¿Qué es lo que puedes hacer? De manera muy breve, como en dos titulares. En un día normal me voy a San Francisco y no lo sé. Y en un día complicado tenemos un ataque y no lo sé. Bueno, en la Fundación Wikimedia dos tercios del personal son remotos. Entonces tenemos un tema interesante de diferencia de horarios. Mi día con la Fundación empieza a las 7 de la tarde, porque ahí son las 10 de la mañana. Y entonces ahí empiezan todas las reuniones. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces tiene que pasar un día entero para que todo el mundo en el equipo, en la Junta Directiva, pueda tener la oportunidad de ver y responder a dudas, porque tenemos a gente en todo el mundo. Mi Junta Directiva es bastante diversa. El 60% somos mujeres, el 40% no somos blancos. Y estamos distribuidos por distintas partes del mundo. Tenemos a una persona de Bahrein, tenemos a gente en Ucrania, tenemos a gente en Israel. Hemos sido muy intencionales en esto, porque creemos que esto mejora la toma de decisiones. Pero como digo, esto supone que necesitamos que pase un día entero para que haya respuestas. ¿Qué pasa cuando sucede algo? Y desgraciadamente muchas veces sucede algo. Sucede, porque lo hemos visto en medios. Hace una semana tuvimos un ataque de negación del servicio a Wikipedia. Se cayó Wikipedia a nivel mundial. Con lo cual ese fin de semana sí, tuvimos que hacer frente a esa situación. No sabíamos si era un actor estatal o si era un aspirante a hacker. Era un aspirante a hacker que quería demostrar algo con sus botnets. Y no fuimos el único sitio que fue afectado. Pero pudimos responder muy rápidamente. Enseguida tuvimos los sitios arriba y funcionando. Y qué pasa que ese fin de semana tuvimos a muchísimos empleados y empleadas trabajando. ¿Cuál es su papel? ¿La toma de decisiones? ¿Está el equipo técnico, está el equipo de comunicación y las decisiones? Sí, el equipo legal, el equipo técnico, sí, el equipo ejecutivo, coordinándose, viendo cuáles son las opciones, todos los planes de contingencia. Y, por supuesto, informando a la directiva en caso de que la directiva tenga que tomar decisiones. Tiene que haber, lo que a mí me gusta decir, un ambiente rico en información, que se comparta la información, porque eso permite una mejor toma de decisiones. Perfecto. Como había dicho al principio, no conocía muy bien a María. Como bien sabes, luego he leído mucho, mucho sobre María, como mujer y madrileña. Una última pregunta. ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Real Madrid. Real Madrid. Sin duda. Bueno, era una pregunta fácil. Muchísimas gracias, María. Un placer estar contigo y conocerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.